Tome en cuenta que tenemos severos problemas viales a través del circuito interior Boulevard Puerto Aéreo. Esto para quienes poseen de la calzada Ignacio Zaragoza y concretamente a la altura de la terminal número uno del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y es que este día han salido a las calles trabajadores de Interjet, los cuales están exigiendo su liquidación. Ellos han decidido postrarse en los carriles centrales, dejando únicamente un carril a la circulación. Sin embargo, esto por supuesto es insuficiente, ya la carga vehicular es intensa en todo este perímetro. A lugar ha llegado elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Agrupamiento de Gradaderos, quienes han tratado de dialogar con este grupo de manifestantes de no llegar a un acuerdo, podrían retirarlos por la fuerza pública. Capital Media informó Juan Manuel Parilla.